decirlo al bolsillo de los contribuyentes, en este caso automovilistas, camioneros, choferes en general, que tienen que tener, digamos, se van a encontrar mañana con un nuevo aumento en lo que es naftas y gasoil, los combustibles en general. Estamos con el móvil, Marcelo Ortiz, en la previa de este aumento. Adelante. Muchísimas gracias, Marcia. Abrazo grande para vos y para cada uno de los seguidores de Punta La M en este bloque político. Bueno, a ver, empezamos a jugar con la pizarra. Hoy está y ha estado a lo largo de estos últimos días a 1.135 la Super, 1.362 Infinia, Diesel 500, 1.155 e Infinia Diesel, 1.348. Todavía a esta hora no sabemos si es del 4 o puede ser del 10. Te explico el por qué. Le explicamos a la gente el por qué. Sabido es que el lunes los combustibles se había anunciado un aumento de un 4% promedio en todo el país a partir de las primeras horas del viernes 1 de noviembre por efecto de la devaluación, la suba de combustibles y el alza de los impuestos a las naftas y el gasoil. Eso es lo que había sido de público conocimiento el pasado lunes en cuanto a noticia en el área de energía de la Nación. Sin embargo, también se pudo saber que el alza podría ser mayor en algunas provincias alejadas a los centros de refinería. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Ya sabemos, por ejemplo, las provincias patagónicas o Neuquén puede ser del 4%, pero ¿qué va a ocurrir en las provincias que están alejadas en los centros de refinería? Y hay que trasladarla, la distribución misma. Podría llegar a ser, en alguno de los casos, de subas de hasta un 10%. El incremento, como siempre, empezará en las pizarras de YPF y luego se va a trasladar al resto de las marcas expendedoras, se va a definir en las próximas horas. Por lo pronto, así a modo de cálculo estimativo, supongamos que Río Cuarto esté dentro de los del 4%. Sacando una cuenta muy rápida, Super tendría un aumento de 45 pesos con 40 centavos e Infinia de 55 pesos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Queda al borde de los 1.180 pesos la Super y pasando los 1.400 pesos la Infinia. Eso es, en el caso hipotético, Marce, vuelvo a reiterar, de que sea del 4% y que no sea mayor. Claro, porque si fuera el 10%, estamos hablando de que Infinia va a llegar cerca de los 1.500. Vamos a ver si nos acercamos a algún usuario, porque se está armando una breve cola aquí, caballero, lo molesta un segundito. ¿Cómo va a partir de las cero horas? ¿Se sabe el aumento del combustible? ¿Estaba atento a eso? No, no estaba enterado. Solamente no tenía más nafta acá. No teníamos nafta. Bueno, es una buena oportunidad para tratar de ahorrarse unos pesos porque se habla de un 4% en algunas provincias, sobre todo las que están más cercanas a los centros de refinación, pero por ahí hasta de un 10% en el caso de las más alejadas, con lo cual es un número importante. ¿Qué vas a cargar? Súper, súper. Bueno, 1.135. Sí, la verdad que yo no sé ni cuándo sale la nafta, aumenta tanto todo el tiempo que ni idea. ¿Siempre le ponemos a ver lo mismo como la dinámica? Yo estoy en el tanque y ando hasta que me quede sin. Hasta que te quede sin. Bueno, muchísimas gracias, muy amable uno de los usuarios. Vamos a ver si nos vamos acercando aquí a otro. Se arma una breve cola aquí en la plaza San Martín. Marce, caballero, lo molesta un segundito. ¿Cómo vas? Buen día. Estamos en vivo. Un 4% dicen en algunas provincias, pero podría llegar a ser más el aumento del combustible. ¿Carga por eso? ¿Carga por necesidad? No, en ese momento cargo por necesidad, porque esa la tengo acá, pero cada tanto le pongo un poquito y tengo que ir atrás de ese autito de amigo ahí, así que aprovecho carga nomás. Aparte gasto pocas, nafta yo con esta. Arranca nafta y lo único que hace después. ¿Y siempre le ponen más o menos lo mismo o por ahí con estos aumentos está tratando de sumar algo más? Le pongo un poquito más ahora, porque por la moneda, tampoco no es mucha diferencia. Gracias, muy amable. Bueno, otro de los usuarios. Hay una hora de cola de 4 o 5 vehículos, querido Marce. Sí, ya aprovechando a no pagar el aumento por ahí. Totalmente, hay mucha gente que ya está... Avisada. Como todos, ¿no? Claro, sí, 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 con los aumentos ya la gente como que le presta hasta poca atención, te digo. Por ahí se ahora no pesita. Estamos en vivo, previendo el aumento o porque necesitaba por así cargar. No, no, para mí no aumenta nunca. Yo siempre cargo 20.000 pesos. Es como el chiste, siempre usted le pone 20.000 pesos, no hay aumento. No aumenta, exactamente, sí. Bueno, pero ¿estaba al tanto de eso de que aumentan las cero horas? Sí, sí, sí. El combustible siempre tiene que subir un poco. Es la evolución que hay. Hace unos días bajó un 1% y ahora es como que tomó un envión. No, eso fue un chiste, eso. Fue un chiste de mi ley. Y ahora está rapidito volvimos a la realidad. Claro, ahora estamos en la realidad, sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por el humor también. Chao, muchachos, hasta luego. Bueno, el señor que siempre le pone 20.000 pesos, bueno, es como el chiste, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, sí, sí, no te lo aumento porque siempre le pongo lo mismo. Bueno, el buen humor del señor que también es sumamente necesario para afrontar la realidad, Marce, ¿no? Uno no sabe cuánto puede llegar a ser trasladado, incluso esto a precios, ¿no? Y lo que te dijo uno de los automovilistas, Marcelo, ya dice, me pregunto a cuánto está la nafta, necesito cargar, cargo el tanque y le meto hasta que se gaste. Totalmente, sí. Sí, te imaginas, digamos, mucha de la gente que hace viajes, o es transportista, es un número que verdaderamente va impactando, ¿no? Porque es un efecto goteo. Y volvemos al punto, en tanto y en cuanto estemos hablando de un número bajo, de un 4%, si llega a ser un 10%, a ver, si llega a ser un 10%, super, estaría aumentando 113 pesos con 5. Ahí queda al borde los 1.500. Sí, claro. Y si fuera un 10% diésel, 500, que está en 1.155, serían 115 pesos con 50. Bueno, números verdaderamente significativos, ¿no? Justamente hoy tenemos la posibilidad de estar dialogando con taxistas que hace dos meses que tienen planchado en el Consejo Liberante el pedido de aumento. Exacto. Porque están tratando también de legislar con el tema de los Uber. Y ha habido, Marcelo, también una reactivación del pedido de los taxistas, por lo que tengo entendido en estos días. Claro, sí, sí, ese pedido que se ha hecho precisamente porque de aquella reactualización que tenía a razón de una cada tres meses hace de febrero que no tienen ningún tipo de aumentos, tenemos la posibilidad de estar dialogando con David Tomasín y bueno, está el pedido formal, ¿no? Para ver si pueden llegar a tener una reactualización en cuanto al cuadro tarifario de ese servicio público tan importante. Muy bien, Marcelo, te agradecemos mucho esta intervención periodística, ¿eh? Con la gente, algunos que ya ni saben a cuánto está la nafta, otros que se enteraron que cargan hoy para ahorrarse algunos pesitos. Y el señor de que siempre carga 20.000 pesos, entonces en su imaginario no le duele el bolsillo. Claro, ya estaba preparando su billete de 500 para entregarle al trabajador, al playero. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amables. Abrazo grande y a volver a la bici, querido Marcelo. Así es, de paso bajamos unos kilitos. Nunca viene de más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí lo veían el móvil con Marcelo Ortiz y la previa al aumento de mañana de la nafta, lo que opinaban los conductores, como decíamos, en vivo ahí, mientras estaba Marcelo en el móvil. Algunos ya ni tienen en cuenta esto del aumento, necesitan, porque el vehículo también se ha convertido en una herramienta de trabajo, cargan, llenan el tanque igualmente.